El reloj marca la tope Puede caer y puñeas hasta el tope Esta vez se escucha un grupo Que la gente reconoce Quien se viene los primeros Quien se ha venido los cajones Pura luz dijo el flor Los deseos de esta tarde Vamos a bailar con todo Y a meterle Mandilletes Lista está la palta blanca Y ahora juega Y el jinete Un, dos, tres, cuatro, tres, tres Y se vinieron ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡No, dos, tres, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! La gente piñe con el rey ¡Vamos! 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 ¡Vamos!